Y ya abren las compuertas, y están en carrera, Grand Tour, a la delantera los primeros 100 metros, despega medio cuerpo, Sokit Insider afuera, para el segundo lugar, a cuerpo y medio, a dos ahora en el tercero queda, Princesa de tres cuerpos más atrás, están luchando, Remember Mami era adentro, y a la parte de afuera, Fighting Lady, a la delantera limpia, ahora Grand Tour en el poste de los 600, despega dos cuerpos, Sokit Insider al segundo, a ocho cuerpos en el tercero se coloca ahora, Fighting Lady, se acercan al poste de los 400 metros finales, y Grand Tour despega ahora cuatro cuerpos, así entra en la recta final, Sokit Insider al segundo, a unos siete cuerpos, para el tercer lugar, están luchando, Remember Mami era, que ahora domina limpio para el tercero, pero Grand Tour, se despega con facilidad aquí en los 100 metros, la ventaja de unos siete cuerpos, va a ganar ampliamente, Grand Tour, unos siete cuerpos su ventaja, Remember Mami era para el segundo, el tercero de Sokit Insider, y desde luego Fighting Lady, última, Princesa D.